o sea vamos a empezar y vamos a leer a partir del versículo 2 al 11 capítulo 1 del versículo 2 al 11 amén quien ya lo tenga quien ya lo tenga le voy a pedir de favor póngase de pie vamos a leer la palabra de dios y vamos a empezar permítame leer sígame con su mirada en el texto y dice la palabra de dios en el nombre de nuestro amado señor y salvador jesucristo de la siguiente manera el principio de la palabra del señor por medio de oseas dijo el señor a oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose del señor versículo 3 fue pues y tomó a gomer hija de diblaim la cual concibió y le dio a luz un hijo 4 y le dijo el señor ponle por nombre jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de jehu por causa de la sangre de jezreel y haré cesar el reino de la casa de israel versículo 5 y en aquel día quebraré yo el arco de israel en el valle de jezreel 6 concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo dios ponle por nombre lo ruama porque no me compadeceré más de la casa de israel sino que los quitaré del todo 7 más de la casa de judá tendré misericordia y lo salvaré por el señor su dios y no lo salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes versículo 8 después de haber destetado a lo ruama concibió y dio a luz un hijo y dijo dios ponle por nombre lo a mí porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro dios versículo 10 con todo será el número de los hijos de israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho sois hijos del dios viviente y versículo 11 dice y se congregarán los hijos de judá y de israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de jezreel será grande amén aleluya ahí como está usted bendito padre le damos gracias por este tiempo señor rogando de su santo espíritu señor está aquí entre nosotros y nos ayude a tener el discernimiento padre para poder entender y creer su palabra mi dios le doy gracias por este pueblo que está aquí señor le doy las gracias por el privilegio de predicar su palabra señor en el nombre de cristo jesús amén amén siéntese siéntese por favor y le voy a pedir toda su atención vamos a escuchar ya leímos la palabra de dios ahora sobre este pasaje sobre este libro sobre estos versículos hermanitas encontramos muchas cosas mire vamos a ubicarnos en el tiempo primero el profeta o sea que es el que escribe esto por revelación de nuestro dios lo ubicamos por allá del año 760 750 antes de la era cristiana usted sabe que la venida de cristo marca dos tiempos antes de cristo y después de cristo bueno pues la existencia y aquí 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 por favor la existencia de este personaje de este profeta estoy diciendo 750 700 años antes de nuestro cristo jesús ubícalo cuantos años él existió en aquellos tiempos ahora bien ubiquemos y le comento todo esto porque todo esto es importante va a ver porque en aquella época dice la teología dice la historia dice la biblia que en aquellos tiempos el pueblo de israel gozaba de estabilidad económica la gente bien la gente socioeconómica mente hablando para nuestros días era gente bien vivía como cualquier pueblo no habían en ese momento grandes aflicciones vivía como como cualquier pueblo del mundo sin embargo a pesar de que a veces notamos que en nuestra hoy en nuestros tiempos pudiera haber estabilidad pudiera haber paz las cosas no siempre son como uno las ve las apariencias engañan aquí ya lo ubique ya le estoy comentando el año en que este hombre de dios empezó a hablar en el nombre de dios y usted sabe que un profeta es una persona que hablaba al pueblo de dios en lo que el señor quería que hiciera que hiciera la voluntad del pueblo amén entonces él en todo su libro si quien ya lo haya leído sabrá de que le estoy hablando y para quien no yo le invito a que repase porque yo espero que después de este tiempo que estamos aquí usted se quede con curiosidad se llegue se vaya a casita a ratito y diga hay yo quiero haber conocer un poquito más porque la curiosidad nos debe llevar a ojear a meditar sobre la palabra de dios este hombre el profeta oseas del cual acabamos de leer en un momento dado durante 30 años escuche bien 30 años le habló fue la voz de un profeta que le estuvo hablando al pueblo de israel por cuantos años 30 años le estuvo hablando cuando israel era una nación como tal porque porque la biblia nos enseña hermanitas que cuando uno desobedece la palabra de dios vienen las consecuencias el señor de tanto que nos habla y nos habla dice el señor quieres vivir como tú quieres y dios se olvida de nosotros así como se olvidó de su pueblo también hoy lo vuelve a hacer mensajes y predicaciones y exhortaciones a través de las veces que nos reunimos a través de que usted se dé el tiempo de de por ahí checar el youtube y ver predicaciones y ver siervos del señor que predican sobre el arrepentimiento sobre el amor a dios y todo eso nos entra por acá y nos sale por acá bueno 30 años oseas le estuvo hablando al pueblo de israel cuando era una nación como tal anticipándoles como muchos profetas más que si no obedecían la palabra de dios el señor los iba a desechar los iba a desechar y les iba a mandar si los medios en donde los iba a poner cautivos esclavos de otras naciones y muchas veces dios permite eso y ahí medite tantito porque a veces me pasa lo que me pasa hermano porque señor me pasa si oyéramos su voz audible del señor le aseguro que nos dijera porque no obedeces porque no me obedeces entonces gran aflicción del pueblo lo tiene lo tenemos porque no obedecemos la palabra de dios 30 años le estuvo hablando oseas a la nación de israel antes de que llevaran fueran al exilio y tuvieran toda esa problemática usted pregúntese empiécese a preguntar hermana hermano cuantos años tiene usted que tiempo tiene de que usted en donde llega escucha la palabra de dios a donde usted asiste escucha la palabra de dios que tiempo meses años solamente usted sabe yo no más lo comento para que empecemos a meditar porque la biblia nos enseña que escuchemos leamos la palabra de dios pero que también la meditemos reflexionemos sobre la palabra de nuestro dios amén bueno déjeme decirle aquí si usted puso atención que yo sé que la puso nos enseña la palabra a través del profeta oseas que él llega escucha la voz de dios y le hace un mandato le dice ve y toma una mujer fornicaria hermanas hermanas hermanos imagínense dios diciéndole eso a ese hombre ve y toma una mujer fornicaria le comento esto entre lo que yo leía se lo comparto se dice en la teología que esa mujer llamada escuche llamada gomer que nombre son hombres raros que escuchamos en la biblia los encontramos esa mujer llamada gomer muchos según el pasaje la describen como una mujer fornicaria como una prostituta común y corriente de aquellos tiempos otros dicen que esa mujer es el símbolo de la adoración israelita a muchos dioses si otros dicen que era una mujer común que era infiel a Oseas quien era Oseas su marido es decir hoy en nuestros tiempos porque las cosas no han cambiado y si han cambiado han sido para mal es decir si en aquellos tiempos la biblia nos enseña que ya había fornicación ya había ese tipo de delitos sexuales usted dígame si no a los tiempos de hoy habiendo pasado tantos años hoy la situación está peor ha ido de mal en mal entonces yo le comento esto para que usted vaya ubicando el personaje de gomer una mujer prostituta una mujer fornicaria la esposa de un hombre que le daba todo la amaba y ella no correspondía es importante que usted me vaya poniendo atención en lo que le estoy diciendo porque lo vamos a ver porque es importante hermano por lo que le sigo platicando ubicamos a gomer la esposa dios le dice al profeta ve y toma esa mujer una mujer prostituta mire traiga a su vida piense tantito de los que hoy estamos aquí y que están escuchando esto conocemos a más de una persona que de alguna manera está relacionado con una situación de fornicación de adulterio de infidelidad algunos algunos lo hemos vivido en carne propia algunos lo vivimos en carne propia algunos fuimos los actores principales de situaciones parecidas y para los que han pasado por eso es una situación a como duele a como lastima entonces vaya viendo el contexto de la vida de este hombre o seas con una mujer prostituta con una mujer fornicaria ahora bien ya le dice dios ve y toma por mujer a ella y el obediente fue y la tomó para los varones que recibiéramos esa voz audible de dios ve y cásate con una prostituta que que pasaría hermana o sea piensa a veces leemos la biblia y no le tomamos no sé alguna situación realista a nuestras vidas que decimos ah pues que se casó se juntó no se juntó obedeció o no pero si me dijeran a mí yo diría ah caray y por qué señor para qué qué quieres no yo no a lo mejor diría no me si como no no sé cuál sería la actitud del varón pero o sea obedeció después no sólo eso cuando ya hay un matrimonio hay intimidad y que es lo que vienen vienen los hijos ¿verdad? vienen las bendiciones dice la biblia llegan tres hijos a este matrimonio pero si usted se dio cuenta lo acabo de decir hace un instante tenían nombres raros raros para nosotros que estamos en otro medio estamos geográficamente en otro lugar son otros son diferentes nuestras costumbres nuestro idioma etcétera etcétera pero lo importante de esto hermanas es que cada nombre de lo cual ya leí tiene un significado usted sabe que ha leído la biblia la escritura usted sabe cuántos personajes en un momento dado Dios le cambió el nombre ¿verdad? los conocemos ¿por qué? porque así dijo Dios ahora vamos a retomar para ir viendo paso por paso y que usted sepa al final yo quiero y con mayor razón nuestro Dios que usted se vaya con algo en su mente y en su corazón que usted reflexione sobre lo que hoy Dios nos está permitiendo leer amén ahora se casa y dice ahí en el versículo 3 y le dio a luz un hijo y le dijo Dios ponle por nombre Jezrel ¿si? el nombre de Jezrel póngame atención nombre del hijo del profeta Oseas si lo estamos viendo pero Jezrel no sé si alguien lo ha leído yo ayer y anteriormente lo checaba para poder estar en este momento con ustedes y sucede Jezrel en ese lugar hubo un derramamiento de sangre hubo batallas y cuando hay batallas hay sangre hubieron muertos era un lugar en donde se celebraron una serie de batallas y repito mucha gente muerta pues a ese lugar es en el que menciona aquí hubo un lugar en donde hubo un gran derramamiento de sangre pero vean nada más lo que es la grandeza de Dios y lo que puede significar por un lado un lugar un valle una zona donde hubo muertos batallas y toda esa sangre que le estoy mencionando Jezrel pero también encontraba que también es símbolo Jezrel de que Dios sembrará semilla de prosperidad después de una destrucción gloria a Dios vean que importante es a veces lo leemos ya ubicamos ya ubicamos el nombre del primer hijo Jezrel y le dijo Dios ponle por nombre este y Oseas que hizo obedeció que significa el nombre hermano Jezrel lugar de derramamiento de mucha sangre quien quisiera eso nadie quien lo se apartaría de un lugar así todos nadie quiere llegar a un lugar donde ha habido derramamiento de sangre y muchas batallas sin embargo le hago hincapié cual que también simboliza que Dios sembraría semillas de prosperidad luego de una destrucción ponga atención porque es importante así es como le ponen el nombre al primero después dice en el versículo 6 concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios ponle por nombre lo roama amén usted ya lo leyó ahí está póngame atención lo roama ahí le va para información suya nombre simbólico de persona que significa sin amor lo roama la hija que cuyo nombre significa sin amor le estoy dando ya dos nombres espero que no lo escoja un día para alguien de su familia sin amor le va a decir a lo mejor le va a gustar le va a decir oye abuelito oye mamá oye tía oye fulanita me gusta como suena si pero sabe que significa sin amor así es que si usted quiere decirle así a una persona que conozca que usted no le ama dígale te voy a llamar como nos roama y va ay gracias y no va a saber ni que le está usted diciendo bueno gloria a Dios si sin amor ahora detrás de este significado tan breve que yo le estoy diciendo le agrego esto usted sabe que la Biblia tiene interpretaciones para eso hay una serie de reglas que mejor ahí no le digo pero simplemente entendamos la Biblia se interpreta de muchas formas de muchas maneras de muchas técnicas bueno le quiero decir que este mismo nombre que significa sin amor viene simbolizando a la nación de Israel que se reveló en contra de su Dios y sirvió a otros dioses es decir se había perdido el amor del pueblo hacia Dios pónganme atención hermanitos mírenme a mí hoy un ratito usted y yo la gente la gente que podrá ver y escuchar esto en qué momento nos hemos vuelto como este símbolo de este nombre lo roama porque habemos muchos que decimos yo soy cristiano yo soy cristiana hermano yo leo la Biblia voy a las reuniones participo a veces tengo la oportunidad de conducir el tiempo de oración no falto a los cultos por eso soy cristiana y si Dios nos pudiera decir pero cuánto me amas cuánto me amas tú que estás hoy sentada aquí cuánto me amas cuando me cantas de verdad soy el motivo de tu adoración o simplemente abres tu boca simplemente aplaudes pero como dice la Biblia este pueblo me alaba con su boca pero su corazón está muy lejos de mí cuántos somos los ruamas sin amor a Dios aquí dice hermana que simboliza a ese Israel que había sido desobediente a la voluntad de Dios y que se iba a servirle a otros dioses nosotros hermanos hermanas cuántas veces nos identificamos con ese nombre no no yo no ya hace una semana más no me dio tiempo leer la Biblia una semana más bueno que más da la otra y cuando queremos darnos cuenta decimos ya estamos en el mes de julio y si yo ya le hubiera puesto la dedicación ya me hubiera aprendido dos o tres versículos ya me preguntaran en la reunión que libro has leído he leído este libro y sea lo que se refiere somos los ruamas sin amor sin amor a dios hermanos vea nada más ahora todo tiene un porqué el significado de estos de estos nombres que dios le decía a oseas ponle por nombre este a tu hija a tu hijo dice ya hay en el versículo 6 ponle por nombre lo ruama dice a partir del 7 más de la casa de judá tendré misericordia y lo salvaré por el señor su dios y no lo salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes dice en el 8 después de haber destetado a lo ruama concibió y dio a luz un hijo otro hijo y le dijo dios ponle por nombre lo a mi lo a mi nombre de persona hijo de oseas que significa no mi pueblo no mi pueblo simboliza la relación perdida entre el pueblo de israel y dios repito simboliza la relación que ya no había ya se había roto estaba perdida entre el pueblo y dios el hija quiere llamarse lo ruama o lo a mi de uno o de otro cual elige hermano lo a mi no eres mi pueblo porque porque el pueblo había roto esa relación había violado la ley había violado el pacto nosotros cuantos hemos hecho y nos identificamos con ese otro nombre lo a mi yo no más digo meditemos reflexionemos ahora bien yo le decía esto el libro de oseas póngame atención el libro de oseas se dice investigando leyendo y hoy se lo comparto se dice que el libro de oseas se caracteriza mucho porque gran parte del inicio de su libro de lo que nos enseña oseas es parte de una autobiografía autobiografía una autobiografía puesta por dios yo creo que si porque el cuando el empieza a decir que dios le dice ve y únete a una prostituta únete a una fornicaria con esas características y el obedeció imagínese como le dije hace unos minutos en que dificultades pienso me imagino no se usted él empezaba a adivinar que vida voy a llevar con una persona así que dificultades sin embargo a través de su libro del profeta oseas que yo le invito a leer podemos encontrar una situación autobiográfica de él es decir él escribe algo de lo que él vivía pero a través de eso también vemos un matrimonio y una familia como era la esposa con él sus hijos de los cuales hemos comentado algo de los nombres y cuyos significados tiene según el texto bíblico así también encontramos en ese mismo libro de oseas como en todos los libros de los profetas y de la biblia hermanas encontramos un llamado al arrepentimiento un llamado al arrepentimiento mediante que mediante el amor constante mediante el amor porque mire el pueblo de israel como el pueblo de hoy que somos de dios muchas veces lo que nos tiene que mover a ese arrepentimiento entre otras cosas es el amor que usted tenga en su corazón por nuestro dios puede usted arrepentirse porque usted escucha y sabe es que dicen que yo tengo que arrepentirme para que yo me vaya al reino de dios cuando me muera que yo si quiero ser bendecido o bendecida tengo que arrepentirme y siempre pudiéramos buscar un motivo para buscar ese arrepentimiento proceder al arrepentimiento pero no aquí amemos a dios y arrepentamos cada uno de nosotros movidos por el amor que dios nos ha dado a nosotros no por lo que no por lo que dios nos pueda dar sino porque sienta uno el amor de dios señor a veces me siento mal pero aquí estoy señor a veces estoy en el hogar y siento aflicción siento necesidad pareciera ser que me has apartado de tu presencia dios cambiemos nuestros pensamientos señor estoy sufriendo me está doliendo esto sea un dolor físico o sea un dolor en el alma una necesidad tan grande que a veces nos hace sentir y decir donde está dios donde está dios y dios pudiera decirnos nunca te he dejado aquí estoy aquí estoy nada más que tantas son tus aflicciones que no permites reconocer que nunca te he dejado aquí estoy contigo déjame tomarte entre mis brazos arrepentimiento movidos por amor hermanitas arrepentimiento y es lo que oseas plasma en su libro amor si usted ha leído los otros profetas o los va a leer va a encontrar también ciertas similitudes pero hoy estamos hablando del libro del profeta oseas ahora imagínese dentro de ese matrimonio de oseas con su esposa con esas características fornicaria prostituta y todo eso que se puede uno imaginar oseas correspondía con amor obedeciendo la palabra de dios y ella ella en un momento dado no correspondía la esposa no correspondía de la misma forma al varón no correspondía ahora le voy a decir esto todo esto que le estoy hablando espero que usted ya se lo haya imaginado ese ese entorno esa familia los que ya tenemos un poquito de años los que en un momento dado hemos sido como le dije hace un momento actores de una de una situación parecida como duele y como lastima esas situaciones a nuestras vidas como puede uno ser feliz con una situación como otra lastima la infidelidad pues ahora imagínese en un matrimonio de lo que le he estado comentando ahora llevémoslo es como un símbolo de lo que nosotros hemos hecho con nuestro dios porque nuestro dios es fiel nuestro dios es fiel y el lo que dice lo cumple los infieles es el pueblo de dios hoy señor si yo te prometo señor que hoy 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 mismo empieza a leer la biblia y no te voy a fallar y después de unos días ya ni nos acordamos te prometo señor que no voy a faltar a las reuniones porque mira lo que hoy escuché lo que la otra vez predicaron lo que la otra vez enseñaron como me llego aquí adentro no es cierto una semana si se nos olvida otra vez entonces es un paralelo es un simbolismo de ese matrimonio de oseas donde había problemas matrimoniales pero es una situación conyugal con un símil de lo que hoy es la iglesia de cristo con el mismo dios iglesia y cristo quien es el fiel nuestro jesús quienes somos infieles nosotros nosotros pero él nos sigue dando oportunidades por amor y dice no te voy a dejar a ver hasta cuando a ver hasta cuando vas a ser la esposa fiel que yo quiero que seas a ver hasta cuando ahora bien hasta ahí vamos entendiendo hasta ahí dice el señor alabado sea tu nombre nosotros hermanita como pueblo de dios oímos palabra de dios amén la palabra de dios la escuchamos cada vez que venimos a las reuniones cada vez que hay enseñanza cada vez que usted abre su palabra la lee cada vez toda esa relación con nuestro dios pero aún así no dejamos a veces de actuar con infidelidad llevándonos a abandonar a nuestro dios llevándonos a una idolatría porque acuérdese lo que hacía esta mujer que era una infiel y dice que se iba a adorar otros dioses también nosotros nos parecemos en eso y eso nos habla la palabra de dios ahora si todo quedara ahí no hay ningún problema pero cuando escuchamos la palabra de dios y no la ponemos en práctica en nuestras vidas está dicho en la biblia vendrá un juicio vendrá un que diga a la que está al lado oye que va a haber un juicio dígaselo dígaselo oye que va a haber un juicio así es que hay que ponernos las pilas va a haber un juicio cuando sabemos que va a venir un juicio de todo lo que hagamos y nuestra relación con dios y que tanto somos fieles o infieles y que tanto nos entregamos a dios por amor cuando usted no está bien en ese camino va a haber abandono del señor va a haber va a haber que abandono de dios y cuando él nos dice yo me hago a un lado no quieres obedecer vive como tú quieres haz lo que tú desees y un señor pues todo está bien dice el señor eso crees tú entonces que es lo que viene empieza a actuar el señor con disciplina hacia su pueblo así así hizo dios con su pueblo en muchos de los casos si hermano si si eso dice la biblia cuando el pueblo abandonó a dios dios dijo bueno que les parece y les anunciaba con tiempo etapas de exilio por eso sabemos como el pueblo de israel cuando no ha sido esclavo de una nación ha sido esclavo de otra nación como hoy nosotros cuando nos rompemos de esa relación y somos infieles con nuestro dios dice el señor vive como quieras haz lo que quieras pero permite esos momentos difíciles para nuestras vidas porque apartados de dios nada podemos hacer y que es lo que sucede la escasez económica la falta de trabajo nuestras enfermedades que ya se me quitó el dolor acá pero ya me duele acá y que ya nos enfermamos de una cosa y si estamos bien en la salud no falta la necesidad no falta el problema con el vecino con la vecina lo peor los problemas familiares empiezan a caer pero si como dice el dicho no salimos de una y ya estamos en otra ¿por qué señor? dijera el señor ¿qué pasó? ¿ya ves que aquí habría una situación fácil de arreglar? se me fiel no seas como esa goma que se iba a adorar otros dioses que no era fiel al marido yo quiero una esposa fiel y por eso viene dentro de ese juicio todas estas situaciones que a nuestra vida nos hace daño a nuestra vida decrece la fe no pues si si me está yendo mal y de nada sirve que yo esté yendo a las reuniones que yo lea la Biblia pues mejor ya no voy no hermanitas confiemos en la palabra de Dios confiemos en nuestro Dios porque cuando viene esa esa etapa pero la superamos con ayuda de Dios nosotros el pueblo de Dios hoy tiene una esperanza amén hoy tiene una esperanza nuestra esperanza es Cristo Jesús una esperanza por su gracia por el amor que el Señor te tiene a ti hermana por el amor que Él nos tiene aún siendo infieles no significa que entonces pueda uno decir ah bueno o sea el Señor con que yo me arrepiente y punto no quieres seguir pasando esos desiertos tú decides aquí se expone una situación sacada de la Biblia de la Escritura para que meditemos porque a veces pasa lo que pasa en nuestras vidas y cuál es la voluntad de Dios si cuál es la voluntad de Dios queremos seguir experimentando el amor de Dios hacia nosotros tengamos sabemos que Dios es un Dios paciente si Él nos puede dar lo que necesitamos pero necesitamos arrepentirnos movidos por el amor hacia Dios amén gloria a Dios gloria a Dios permítame un segundito perdón gloria a Dios gloria a Dios bueno ahora bien empezamos hablando sobre este personaje de este profeta llamado Oseas también podemos decir en este tiempo hermanas que encontramos como lo dije me parece hace un instante esa similitud ese paralelo entre lo que es nuestro Señor Jesucristo y el profeta Oseas como esposo amoroso si de que espera una esposa bien sin embargo porque Dios le mandó fue y se unió a una mujer infiel si ahora bien salud salud el profeta Oseas compara esa relación de Dios con su pueblo y ya dije y vamos a tocar un puntito que se me estaba escapando en una relación conyugal en una relación de esposos usted sabe que existe el placer del sexo ¿verdad? que Dios si lo permite y está puesto por Dios Dios únicamente hace hincapié en esto sexo placer dentro de lo que es el matrimonio no fuera y mire cuantos cuantos de nosotros en su momento hemos pecado pero siempre llega el momento que Dios nos da de decir Señor perdóname perdóname y se pone uno a cuentas como dice el profeta Isaías entonces el sexo lo vemos que conforme a la Biblia es un momento es un placer algo que Dios pone en la pareja pero dentro de un matrimonio ahora bien aquí según lo que estoy diciendo en base a la Biblia Dios no permitiría el sexo fuera del matrimonio si no lo permite en esa situación llamémosle humana llamémosle dentro de ese matrimonio real también quiero decirle que llevado a una a un comparativo decía yo hace un rato una relación conyugal entre esposos la vamos a llevar en este momento a una relación espiritual entre quien entre Dios y su pueblo cuando el sexo es permitido por Dios en una relación de matrimonio está conforme a la voluntad de Dios pero en una relación espiritual simplemente quiere una entrega perfecta de su pueblo con su Dios si me explico o sea no nos podemos no podemos hacer cosas en la relación espiritual con Dios que nos aleje que no esté permitida por nuestro Dios nosotros tenemos que ser esmerarnos perseverar todos los días para que podamos ser dignos de llamarnos hijos o hijas de Dios no podemos salirnos de este patrón de lo que Dios nos indica a través de su palabra sin embargo quiero decirle por último Dios exige a su pueblo a nosotros hermanas exige amor ya lo dije y una palabra que por ahí hoy no la he mencionado pero quiero que usted la va a recordar amor y lealtad amor y que lealtad amor y lealtad aunque muchas veces nosotros como pueblo de Dios no amamos de todo corazón a Dios porque es lo que hacemos a veces no lo amamos él está dispuesto a perdonar y a restaurar a los que se arrepienten y lo buscan a él usted si hoy lo que hemos estado platicando usted cae en buena tierra que es su corazón busquemos a Dios busquemos amémoslo arrepiéntanos cada uno y lo busquemos con perseverancia con amor con dedicación lo demás le aseguro queremos ver a nuestra familia convertida queremos ver maravillas del Señor en nuestra vida paciencia seamosle fiel seamosle fiel que él es fiel y confiemos en él ahora bien él está puesto a perdonarnos y a restaurarnos oiga bien nada más esto se lo voy a leer como lo tengo aquí cuando Oseas compró la libertad de Gómez es decir fue y le dijo pues sé mi esposa cuando Oseas compró la libertad de Gómez anunció el amor de Dios perfectamente expresando en Cristo expresado en Cristo que hizo Cristo compró con su propia vida la libertad de su prometida y quien es su prometida la iglesia si me explico dice aquí Gómez obedeció la palabra ve y únete a esa prostituta a esa fornicaria a esa mala mujer y él obedeció no le importó otra cosa no le importó que van a decir de mí señor si tú lo mandas yo obedezco y no le importó y a través de ese acto que hizo Oseas compró y la liberó la compró no le importó los antecedentes de esa mujer y nos está diciendo aquí esto al igual que Cristo no le importó lo malo que hubiéramos hecho en este mundo hermanas hermanos él nos dijo no como voy a salvar a Filiberto si es esto lo otro aquí y allá si ustedes supieran a él no le importó donde yo estuviera metido a él no le importó lo que yo ya había hecho hermanas lo que yo ya le había ofendido a él no le importó que yo hubiera hecho y deshecho de mi familia lo que había pasado a él no le importó nada y dijo yo voy a la cruz así como lo hizo conmigo lo ha hecho contigo hermana no le ha importado tu pasado lo que hayas sufrido lo que hayas hecho él vio todo no creas que en un momento él cuando tú pecabas cuando hacía lo malo el señor estaba distraído no él conoce cada detalle de nuestra vida y sin embargo él él no se puso a decir no yo no voy a la cruz él dijo yo voy por María Elena yo voy por Rosa Isabel por Rosa María por Zenaida por Diego por María Luisa por Ramiro no por todos nosotros dijo yo voy yo voy así como hizo o sea eso y no le importó la calidad de la mujer que iba a tomar como esposa a Cristo no le ha importado la calidad de nuestras vidas de nuestro pecado tú crees que no vale la pena decirle señor oye en esta hora perdóname por todo como ha sido mi vida señor pero ayúdame ayúdame porque mira yo a veces quiero pero a veces no puedo señor como decía el apóstol Pablo quiero hacer lo bueno y no puedo termino haciendo lo malo pero si tú me ayudas señor tú conoces la sinceridad de mi corazón hoy estoy aquí señor lléname de tu presencia y ayúdame a caminar como tú quieres señor ya no quiero seguir así y quiero ser el testimonio en mi familia para que más digan ¿por qué te veo rara? ¿qué has hecho? mira ya no tienes el carácter de antes mira ya no hablas como hablabas antes mira eres diferente eres apacible eres bondadosa Cristo me ha salvado Cristo me ha cambiado yo hice mi parte sí pero Cristo es el único que transforma nuestras vidas amén pongámonos de pie pongámonos de pie gloria al señor déle esa ofrenda de palmas para el rey de reyes y señor de señores se merece eso y más hermanos en los cantos de hace un momento decíamos ni con nuestra vida le podemos pagar porque nuestras vidas son de pónganse de pie pónganse de pie vamos a darle gracias a Dios vamos a darle gracias por su gracia por su misericordia ya guardó su biblia una pluma ahí tira alguien de los que estamos aquí hermanitas quiere que oremos en especial por alguien de ustedes hermanita escena hermanita María aquí pase usted aquí en nuestra mente sigue enfermita de la hermanita Marisela bueno por nuestra hermanita Zenaida por su salud y por todos nosotros hermanas es que